El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ofreció ayer una charla en Santa Lucía. Una vez más, dio argumentación suficiente para demostrar que las energías renovables en Canarias son el futuro y son posibles. El presidente del Partido Popular de Tenerife acaba de declarar en el día ese, me huele muy mal esta implantación del gas. Por lo tanto, cada vez está más cuestionado, porque al final es que tiene muy poca razón de ser que se nos intente devolver al siglo pasado. Es decir, tenemos que avanzar con ese modelo que nos impone la naturaleza, la tecnología, la comunidad científica. No podemos volver atrás en estos momentos con modelos obsoletos. Y para eso hemos puesto en marcha un programa que hemos llamado Renovagua, que es un programa de 18 millones de euros que establece instalar energías limpias en las desaladoras y depuradoras de la isla. Desde luego, en todas las nuevas infraestructuras que hagamos de estas características, tenemos que utilizar las últimas tecnologías y tienen que ir necesariamente apoyadas en energías renovables. Pero las que ya están construidas, estamos en este momento con un proyecto. Estamos ya ejecutando las obras de instalación de fotovoltaicas y renovables para abaratar el coste de la energía. 18 millones de euros en un plan que hemos llamado Renovagua. Hoy miércoles 21 de febrero han dado comienzo las obras del plan de dinamización de zonas comerciales abiertas en el Paseo de los Artesanos. Dicha actuación consistirá en la sustitución del pavimento de las aceras, adoquinado de las zonas de estacionamiento y embellecimiento de los espacios para peatones, aplicando el modelo de la avenida de Canarias. Durante esta primera fase, la obra no afectará al tráfico de vehículos en dicha calle, únicamente afectando a los estacionamientos. Las obras se prolongarán por espacio de varias semanas. A lo largo de los años han cambiado, en cuanto a salud se refiere, los tipos de adicciones. Ayer nos acercamos a la comunidad terapéutica en la Fortaleza para hablar con su directora, Miriam González, en la que hay nuevas estrategias y soluciones a esas dependencias que tienen que ver con nuestro entorno y con las redes sociales. Las adicciones pueden ser adicciones químicas y adicciones comportamentales. Desde el último semestre del año anterior, estamos abiertos a admitir a tratamiento a personas que no presentan una adicción química, sino una adicción comportamental al juego, redes sociales. Las adicciones se comportan en cierta medida con cierta similitud y la comunidad se ha ido adaptando a esta aparición de estas nuevas adicciones para poderlas tratar aquí en este espacio. Las vías de acceso son las mismas que las otras adicciones, porque es a través de las UAT. Solo recibimos personas que no vengan a través de las UAT, las que vienen de los programas de prisión, de las unidades de rehabilitación que hay en los centros penitenciarios, a veces derivan a las personas, a las comunidades terapéuticas, y esas son las únicas excepciones. En general, todo el mundo cuando quiere ponerse en tratamiento, pues tiene que ser a través de las UAT de referencia de cada uno. Y recibimos personas de todas las islas, pero fundamentalmente de la isla de Gran Canaria.